¡Bienvenido, Checho! Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Espérense, espérense, que estoy observando. ¿A quién observa? Estoy observando la situación. ¿Al público? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación? La situación está turbia porque esto está muy empañado. Pero creo que la situación está bien en general. De hecho, acabamos de salir de una entrevista que fue una clase magistral de cómo una gente de la nada y de enfrentar todas esas cosas. Todas las adversidades. Todas esas adversidades. Se puede, muchas veces se puede. La real es verdad. Se puede construir, siempre se puede volver a comenzar. Claro, cada quien dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Pero se puede, muchas veces se puede. Sí, pero que no importa que el suelo se te mueva, que todos los castillos se te derrumben, que todas las puertas se te cierren. Siempre hay opciones, siempre podemos elegir. Y una de nuestras grandes aliadas es la respiración. La gente cree, y de hecho vengo a hablar hoy del poder de la respiración. La gente cree que, bueno, la gente normalmente respira esa respiración como de supervivencia. La que hacemos ahí como que pa, pa, pa. Y es la que el cerebro nos dice que tenemos que hacer precisamente para que no nos olvidemos que tenemos que respirar. Entonces el cerebro lo hace de manera automática y tiene lo suyo. Ahora bien, cuando nosotros le sacamos provecho a la respiración, ustedes no saben, bueno, muchos respiradores quizás me están viendo y saben cuáles son los beneficios. Muchos respiradores porque nosotros no respiramos, tú sabes. No, 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 perdón, perdón. Lo que quiero decir, una vez alguien me dijo eso, es respiración consciente. Muchos expertos. Saber que estoy respirando. Por ejemplo, yo soy un respirador de hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo y yo sé que las ventajas no ni siquiera es para mantenerme en calma, que de eso voy a hablar. Pero de hecho, te pregunto, la respiración es la base, el origen de la meditación, ¿no? Tiene mucho que ver, evidentemente. En las diferentes religiones, ¿o qué es pasado en eso? Vamos a hablar de eso. Evidentemente. Miren, produce cambio increíble en el cerebro cuando lo hacemos de manera consciente. Lo primero que pasa, pónganlo ahí, por favor. Lo primero que pasa, no, claro, se oxigena el cerebro, pero lo primero que pasa, cuando lo pongan ahí, yo les voy a decir, es que, cámbienlo, por favor. Mira, ahí viene el otro. Ay, que Laura no estaba aquí. Laura, el segundo. Ok, el segundo. El segundo. Influyen la tensión. ¿Por qué influyen la tensión? Lo que pasa es que lo quería decir en orden. Influyen la tensión porque fortalece los lóbulos prefrontales. Yo he hablado aquí muchísimas veces de que está el ejecutivo del cerebro. Es decir, aquí es que nosotros imaginamos, decidimos, hacemos un montón de cosas, planificamos. Y cuando nosotros respiramos, la respiración tiene un montón de cosas que ver con esta parte de aquí. Otra de las cosas que hace la respiración es que fomenta la calma. Una vez yo vine aquí a hablar del secuestro amígdalino, ¿se acuerdan? Sí, claro que me acuerdo. De nuestras amígdalas que están ahí adentro, que son como dos almendritas. Y la respiración lo que hace es que influye en que mis amígdalas, que es la parte del cerebro que responde inmediatamente a cualquier estímulo, se calme, se ponga menos agresiva de lo que normalmente la tenemos. Otra de las cosas es que mejora la memoria. Se han hecho muchísimos estudios con gente que son respiradores y que logra memorizar más. ¿Por qué? Porque influye directamente en el hipocampo, que son esos dos caballitos de mar que nosotros tenemos también metidos bien adentro del cerebro. Y por último, es un analgésico poderoso. Se hizo una prueba con personas que en tres semanas se le incitaban a respirar y que iban a ser sometidos a cirugía. A partir de la parte orienta. No, 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 sí, sí, espérate, 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 espérate. Con ese cuentazo, ¿eh? ¿Cuál es el cuentazo? De que la respiración usted no va a necesitar anestesia. No, perdón, perdón, perdón. Porque el método de hace para que yo, creyendo en la respiración... No te va a quitar el dolor, pero te va a ayudar con el dolor. Ese grupo de personas... No, y ni siquiera... Bueno, ese es lo que sé. Yo no sé, porque yo no pario. Ese grupo de personas que fue sometido durante tres semanas a esa forma de respirar, a la hora de que lo intervinieron, fueron mucho más... Resolvieron más el asunto, enfrentaron de mejor manera el asunto del dolor frente a los que no cogieron ninguna. Definitivamente, la respiración es fundamental. La respiración es la madre de todo. Es gratuita, es lo primero que hicimos y es lo último que vamos a hacer. Y es lo que nos dicen cuando nos enojamos, por decirlo de una manera fina. Sí. Respira hondo. Cuenta hasta 10. Uno mismo se dice, déjame ir a respirar hondo para no decirle tres cosas. Exacto. Cuando tú respiras, te calmas. Miren, señora, echa en mano de la respiración. Es gratuita, está ahí. Y una de las formas que según la neurociencia ahora acaba de descubrir, porque hay un montón de respiración. Aquí pueden llamar por teléfono gente que son expertos y pueden decir, sí, está la que yo que está la otra. Pero una de las que más calma es cuando inspiramos sin que ni siquiera imitamos ningún sonido. Vamos a guardar un chin la respiración ahí y cuando exhalemos que sea más largo que la inspiración. Estoy segura que todo el mundo en su casa ahora mismo está respirando. Ojalá que sí. Está así como. Ojalá que sí. Yo he escuchado todo el segmento así y haciendo así zen. Muy bien. Acuérdense que la postura, todo. Recuérdense que el cuerpo hay que trabajarlo entero, es todo integral. Así es que ahora ustedes también con sus manos, como el cuerpo hay que trabajarlo de manera integral, me siguen ahí en checho.rd. Ah, yo pensaba que era así. Lo que pasa es que yo estoy respirando también para ayudarme. Sí, pero oye, te estás oyendo, no te oigas, es simplemente... Que me estoy oyendo desde allá. O sea, desde aquí. Ok, Laura, para yo tener la paciencia, para que Laura deje la pantalla y yo pueda decir lo que viene a continuación. Muy bien. Porque tenemos a Cristian Alexis, que es una de mis debilidades dentro del mundo de la música en República Dominicana, con su grupo y ahora vamos a escuchar a Urbanova reciclando palabras. Adelante, Cristian.